¡Combate! Ecuador se une a la celebración universal del Día de las Madres y con ello, un mundo de vibras, de alegría y buenos sentimientos. Quisimos preguntar a los combatientes que definan a sus madres en una sola palabra. ¡Guerrera! Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía. ¡Respeto! Disciplina Luchadora Confianza Amorosa Bondad Fortaleza Inspiración Y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo Ejemplo Lo mucho que me das, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Protectora Sabia El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más, cuando tú me empiezas La sensación de que no existe el tiempo, cuando está en tus manos Apoyo Amiga Amiga Admiración 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 Admiración